En línea con lo que expresaba Guillermo y Nicolás, donde el Intendente nos ha pedido acompañar, fomentar la actividad privada mediante la exención del derecho de registro e inspección para el inicio de las actividades o la simplificación, como bien estaba comentando Nicolás, en los trámites para dar el alta, también nos dio un desafío muy importante a nosotros en el área de rentas, que es mantener o mejorar el servicio que se le brinda a la ciudad en la recolección de residuos, en el mantenimiento, en la higiene, todo lo que hace a la tasa general de inmueble y a su vez ver o buscar el mecanismo de que el impacto que tenga el contribuyente en pagar ese servicio que le está dando el municipio sea lo más bajo posible. En lineamiento a esa temática que nos dio el Intendente, bueno, se ha implementado a partir de este año, el 2022 que estamos en curso, el desdoblamiento del incremento de la actualización de la tasa general de inmueble en dos periodos semestrales, que va desde enero a junio inclusive, el primer tramo, y el segundo tramo desde julio a diciembre. El primer tramo se aumentó, como bien decía el secretario general, en un 26,65%, que corresponde al 50% o a la mitad de lo que hubiese correspondido aumentar si se tomaba el índice correspondiente a la inflación del año predecesor completo, es decir, del 53%, 53,3%. Bueno, esto genera una actualización parcial porque tenemos que completar ahora el segundo semestre con el índice que arroja el periodo que va desde octubre del 2021 hasta marzo del 2022 del año en curso de un 22,65%. Como bien aclaró Guillermo al inicio, el objetivo que buscamos con este desdoblamiento de la tasa en dos tramos es que sea menor el impacto en el bolsillo del contribuyente el incremento al dividir en dos tramos el aumento. No es lo mismo que se aumente en un 100% al inicio del ejercicio fiscal que se aumente una parte al inicio del ejercicio fiscal y que se aumente la otra parte a la mitad del ejercicio. Y el otro punto que considero no menos importante es el aumento real o efectivo que sufre el vecino es menor al estar el primer semestre actualizado en forma parcial. Si hubiésemos seguido la metodología anterior, el aumento efectivo real que hubiese sufrido el vecino es desde el primer mes, desde la primera cuota de enero, un 53,3% durante todo el ejercicio. Al desdoblar en dos partes, el aumento efectivo real disminuye porque el primer semestre tiene un incremento parcial que da un aumento promedio de todo el año fiscal del 40,99%. Esto lo quiero explicar bien en el cuadro que viene más abajo, donde lo dejo bien detallado. Si vamos en la metodología que adoptamos ahora de un aumento en dos tramos, en el primer semestre, el acumulado sobre una base de 100 pesos que tiene el vecino va a pagar un acumulado de 759,90 al cabo del mes 6. Se produce el aumento del segundo semestre de un 22,65% y al cabo del año ese vecino paga 1,691,96. Dividido 12 meses, el valor de la cuota promedio que está pagando el vecino es de 140,99, quiere decir un incremento efectivo real de el 40,99% contra un 53,3% que hubiese pagado en la metodología anterior si se seguía usando la tributaria con un aumento desde el primer mes por la totalidad que arrojaba el índice. Entonces, estamos beneficiando al vecino con un aumento real efectivo menor aparte de que le impacte cada aumento al inicio de cada semestre en un menor valor. ¡Gracias!